Estoy aquí entrenazo y operando por los juegos. David, ¿cómo te sientes con esta noticia? Finalmente, oficialmente, eres parte de la delegación peruana. Sí, sí. Siento mucha alegría y orgullo. Con mucha emoción quiero enfrentar Perú y correr por Perú. ¿Qué te motivó finalmente para optar por Perú? Porque entiendo que tenías también otras opciones. Al final decidiste por Perú. Sí. Es una decisión que siempre estaba pensando en este. En 2008, cuando gradué de universidad, yo estaba pensando en representar Perú. Pero también en el momento estaba con un equipo norteamericano y mi entrenador, que es un muy, muy bien conocido, profesional. Para entrenar, ellos me, ellos quieren que, ellos querían que yo quede en Estados Unidos para entrenar con el grupo, con el equipo. Y entonces, antes que yo lo hice. Pero, el año pasado, yo conocí a José Conchipiñones, presidente del Comité Olímpico de Perú. Y estamos hablando y, sí, yo, 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 yo sentí y también ahora yo siento que yo quiero, yo creo, yo creo que yo puedo tener un poco más impacto y puedo hacer una diferencia en el equipo de Perú en los juegos. Y, y, y que, yo espero que yo puedo inspirar a más gente y, y, y más, más personas con Perú en América. David, ¿en qué pruebas piensas participar en los Juegos Olímpicos? ¿En qué? ¿En qué pruebas? Yo leo aquí. ¿En qué pruebas? Ajá. Yo quiero correr, ah, el 800 y el 1500. ¿400? ¿800 y 1500? 800, 800 y 1500. Ajá. Pero, ah, ahora necesito tener la, necesito correr la marcha para 800. Ahora yo tengo por lo menos 500, pero ya necesito a correr la marcha y eso es lo que yo estoy tratando de hacer. ¿Cómo, cómo estás llevando tu preparación? ¿Te vas a preparar siempre en Los Ángeles o también vas a tener ocasión de, de venir al Perú a complementar tu, tu preparación de cara a los Juegos Olímpicos? Sí, sí, yo creo que yo voy a ir a Perú antes de los Juegos, como uno o dos semanas, uno o dos semanas antes de los Juegos, porque el río va a estar muy, muy húmedo, mucho calor y no puedo, en Los Ángeles también hay calor, pero no es tan húmedo. Entonces, creo que yo voy a ir a Perú para, ah, para, ah, para, ah, para separar ella. David, cuéntanos brevemente un poquito sobre tu historia, tú has nacido en Japón, tu madre es peruana, cuéntanos un poquito sobre ella, de qué parte del Perú es. Sí, 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 mi mamá es de Huancayo y ella nació allá y, pero mi familia es de M callo, mi mamá es de Surkampa y Huancayo, y también están en Lima. Pero cuando ella estaba en secundario, la familia fue a Santos y allá ella conoció a mi papá y desde ellos yo nací. En fin, yo estaba en los Estados Unidos, primero nací en Japón, porque mi papá era un marino y nací en una paz naval, pero después de como una semana, dos semanas, yo volvía a Estados Unidos, a California y estaba allá por toda mi vida. Pero siempre, cada dos años, cada año, siempre volvíamos a Perú para visitar la familia, para experimentar la cultura. Muy bien, David, muchísimas gracias por este enlace. Te enviamos un abrazo y la mejor de las suertes. Esperamos, bueno, cuando suerte en persona, cuando estés por aquí.